¿Deseas desactivar el estado activo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente te voy a enseñar a cómo deshabilitar el estado activo en Facebook Messenger. Para ello tenemos que dirigirnos a la aplicación. Listo, una vez aquí vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar las tres líneas. Entonces vamos a tener opciones como chats, marketplace, solicitudes de mensaje y archivos. Pero en esta ocasión tenemos que presionar la ruedita de configuración. Una vez aquí pues entonces tenemos varias categorías, tenemos dos opciones de hacerlo. La primera sería directamente donde dice estado activo y aquí pues simplemente vamos a ir a donde dice mostrar cuando estás activo. Si quieres deshabilitar vas a mantenerlo tal y cual está en pantalla, pero si quieres activar pues simplemente vas a presionar y se va a poner de color verde. Eso quiere decir que está activo. Entonces simplemente vamos a presionar nuevamente para desactivar el estado activo. Ahora también lo puedes hacer desde donde dice privacidad y seguridad. Simplemente vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice que ven los demás. Entonces aquí ya está estado activo y pues nos sale la misma opción. Eso sería básicamente todo amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video.